Hola a todos, en este video voy a explicar cómo resolver un problema de superficies extendidas, también conocidas como aletas o fins, en inglés. En este caso tengo una especie de aleta de forma cilíndrica de hierro, cuyas propiedades térmicas están puestas como conductividad térmica, tengo también la temperatura de la base, la temperatura ambiente, el coeficiente convectivo, el diámetro y la longitud. Todos esos datos ya los he puesto directamente aquí en la parte inferior. Un poco recordar de que lo ideal es que el diámetro y la longitud, que en este caso están en centímetros, deberíamos llevarlo a metros. Esto sería 0.01 metros. Y estos 10 centímetros serían 0.1 metros. Adicional a esto, identificar qué representa cada una de las variables dentro del esquema que hemos formado aquí. Debemos tener en cuenta que la temperatura de la base es lo que ustedes puedan medir en este punto, y por lo tanto eso se le llama T sub B. La temperatura de la base en este problema es 120 grados Celsius. La longitud de la superficie extendida o de la aleta, vendría a ser en este caso esta L que tengo aquí, que estoy graficando. El diámetro de la aleta, en este caso es una aleta con sección transversal uniforme, vendría a estar dada por esta medida que tengan aquí. Y adicionalmente la temperatura T sub L, que es la temperatura extremo, que efectivamente en este caso esto es lo que me están preguntando, cuánto es la temperatura en el extremo libre de la barra. Esto vendría a ser T sub L, cuánto vale la temperatura aquí. Esto es una incógnita. Y nos dicen que alrededor del material o de la superficie extendida hay un fluido que tiene una temperatura ambiente igual a 30 grados Celsius y hay un coeficiente convectivo H que es igual a 20 vatios sobre metros cuadrados de grados Celsius. O sea, a partir de ahí nosotros deberíamos identificar cuál es la condición que gobierna el extremo de esta superficie extendida y a partir de eso definir qué ecuación debo utilizar para calcular tanto el perfil de temperatura como el flujo de calor. Entonces, conociendo la solución de la ecuación diferencial nosotros podríamos tener esta tabla que está aquí donde nos dan a conocer cuánto es el perfil de temperatura o cómo se comporta el perfil de temperatura y cómo se comporta la tasa de calor de esa aleta. Entonces, analizando lo que tenemos aquí nosotros podemos decir lo siguiente. Como no conozco la temperatura porque de hecho efectivamente la temperatura en el extremo me la están preguntando efectivamente el caso C no es. ¿Por qué el caso C no es? Porque en el caso C me dicen que la temperatura es conocida. No conozco cuánto vale la temperatura. No es el caso C. Tampoco va a ser una condición adiabática porque para que sea condición adiabática debieron habernos mencionado que no hay transferencia de calor o no hay flujo de calor en ese extremo. Entonces, adiabático no es. Queda que sea literal A o caso B o caso A o caso D. Para el caso A o caso D las respuestas vendrían a ser similares con una aproximación adecuada dependiendo del factor M por L. Entonces, nosotros deberíamos calcular cuánto es M por L. Si M por L ya vamos a ver quién es M y quién es L. L es la longitud del material. Si M por L es mayor que 2.65 Entonces, si esto es verdad aplicamos el caso D. El caso D. Si esto no es verdad aplicamos las ecuaciones para el caso A. Entonces, veamos cuánto es M y cuánto es L para saber cuánto es el producto. Para eso, utilizamos esta ecuación que está acá en la parte inferior y determinar cuánto es el valor de M. Aquí, con esto, puedo calcular M al cuadrado. Entonces, conociendo de que M al cuadrado por definición es igual a H que es el coeficiente convectivo por el perímetro dividido para la conductividad térmica y el área de conducción y conociendo que el perímetro está dado por esta línea que estoy haciendo en este caso la medición que tenga ahí el área conductiva vendría a ser el área que mida en esta parte de aquí y reemplazando los valores por ejemplo, el H convectivo sabemos que es 20 de acuerdo a los datos del problema el perímetro sería pi por el diámetro la conductividad térmica del material del hierro en este caso es 60 y el área conductiva de acuerdo a este problema que hemos planteado sería el diámetro al cuadrado por el pi dividido por 4 simplificando lo que haya que simplificar en este caso sería pi y uno de los diámetros al reemplazarnos que haría que M obviamente sacándole la raíz cuadrada es igual a 11.54 las unidades de M serían M metros a la menos 1 si ustedes hacen el análisis dimensional van a encontrar que es metros a la menos 1 una vez que ustedes conozcan M ustedes pueden calcular ahora ML entonces ese valor de M lo vamos a poner como un dato calculado ¿cuánto quedaría ML? ML lo vamos a calcular aquí al lado M por L si M es 11.54 y sabemos que la longitud es 0.1 dado en el problema esto nos va a dar 1.15 M por L es 1.15 si M por L es 1.15 definitivamente ML no es mayor que 2.65 y tenemos que dirigirnos por el caso A el caso A implica que tengo que utilizar esta ecuación que está aquí y esta ecuación que tenemos acá tanto para la tasa de calor como para el perfil de temperatura no se cumple el caso D dada la condición que le estamos mencionando y quedaría únicamente el caso A con esto nosotros podríamos resolver tanto el perfil de temperatura como el flujo de calor si ustedes se dan cuenta necesitamos conocer en esta parte de aquí M por L ya lo hemos calculado deberíamos conocer también H M sobre K que es un valor que tengo que reemplazarlo en algún momento entonces vamos a calcular el valor de H por M sobre K que también sería un dato numérico en la solución reemplazando los valores quedaría que H por M sobre K sería igual a H sobre M K igual a H tengo el valor de M ya lo he calculado y K también esto sería 0.0289 889 y esto también sería un valor calculado que me va a ayudar a resolver el problema si quiero determinar el perfil de temperatura ya hemos concluido de que la ecuación que debo utilizar para el perfil de temperatura es la que tengo marcada aquí y la ecuación para el flujo de calor es la que tengo marcada en la parte derecha voy a reescribir esas ecuaciones acá para ir reemplazando los datos necesarios en la solución el perfil de temperatura si ustedes ven en la tabla está definido por teta sobre teta sub B teta sobre teta sub B teta sobre teta sub B va a ser igual a coseno hiperbólico de M que multiplica a L menos X más H sobre Mk y de hecho esa es la ventaja de ya tener calculado estos parámetros que multiplica el semiperbólico de M L menos X todo esto tiene que estar dividido para coseno hiperbólico la función coseno hiperbólico la podemos utilizar obteniendo de la calculadora H sobre Mk y la función seneno hiperbólico también haciendo clic en el teclado Options o PT por definición teta es T menos temperatura ambiente esto también lo vimos en la parte teórica sobre teta sub B que sería T B menos temperatura ambiente reemplazando los valores que ya hemos determinado y también el valor de L porque necesito la temperatura en X igual L recuerden que esta es la incógnita que tenemos entonces sería T sub L aquí el coseno hiperbólico de L menos L sería cero el coseno hiperbólico de cero eso nos da uno todo esto aquí nos daría uno el seno hiperbólico de L menos L el seno hiperbólico de cero eso nos da cero 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 por cualquier cosa sigue siendo cero entonces que haría uno más cero sobre el coseno hiperbólico de ML ML es 1.15 entonces el coseno hiperbólico de 1.15 de acuerdo a la calculadora es 1.74 más el seno hiperbólico de 1.15 que multiplica a 0.0289 que es H sobre MK es 0.041 quedaría y reemplazando los valores aquí quedaría T sub L menos T ambiente que es 30 sobre T sub B que es 120 menos T ambiente que es 30 igual a 0.56 con el valor de 0.56 yo ya puedo despejar T sub L que es lo único que no conozco y nos da un valor igual a 80.53 grados celsius con eso nosotros tendríamos determinado cuánto es la temperatura en el extremo del material una vez que he determinado la temperatura ya podría proceder con el cálculo del flujo de calor el flujo de calor o para determinar el flujo de calor requiero de conocer cuánto es el valor de M se cuenta que el flujo de calor Q sub F o la tasa de calor depende de E mayúscula entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma la voy a expresar aquí Q sub F va a ser igual a M mayúscula que multiplica al semi hiperbólico y transcribiendo directamente la ecuación de ML más H sobre MK coseno hiperbólico de ML todo esto sobre coseno hiperbólico de ML más H sobre MK seno hiperbólico de ML con eso con eso ustedes podrían determinar cuánto es M primero para luego multiplicarlo M es igual a la raíz de de acuerdo a los datos sería H por el perímetro por la conductividad térmica por el área de conducción del material total todo esto multiplicado por teta sub B esto va a ser igual a la raíz de H no cambia H sigue siendo H el perímetro es pi por el diámetro así es cuando se conoce el diámetro la conductividad térmica K y el área conductiva sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 todo esto que multiplica teta sub B que por definición es T B menos este ambiente reemplazando los valores se tiene que el valor de M es igual a 4.89 este valor de M ya se mide en vatios dada que toda la relación que tengo al lado de M es una relación adimensional a partir de ahí me faltaría determinar cuánto es el valor de tasa de calor Q F entonces Q F debería reemplazarla como M que es 4.89 que multiplica a todo este numerador bueno esto nuevamente con la calculadora son hiperbólico de ML ya tienen ML más H sobre MK que también conocemos y coseno hiperbólico de ML también conocemos toda esa correlación o esa suma debería de 1.47 dividido para coseno hiperbólico de ML más H sobre MK seno hiperbólico de ML toda esa correlación da 1.77 entonces si se dan cuenta aquí hay una relación de división que va a ser menor a 1 y por lo tanto esa tasa de calor Q sub F es igual a 4.06 vatios con esto ustedes pueden determinar las unidades en que se hace el cálculo y también los parámetros de medición que tienen que ver con una aleta extendida eso sería todo por el video de hoy gracias gracias Gracias.